Buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por aceptar mi charla y por montar este sarao. Bueno, me voy a presentar. Soy Marta Torre, soy desarrolladora Fullstack, soy freelance y estoy especializada tanto en WordPress como en aplicaciones móviles. Desde hace poquito, tengo un canal de Twitch con mi compañera Nora Ferreros, diseñadora, y el canal se llama Señoras Carrahan, que podéis bichear cosillas por ahí. También podéis ver un poco lo que hago en martatorre.deb y en ondesarrollo.com, donde trabajo con más profesionales. Y después, mis redes sociales me podéis encontrar también en martatorre.deb, sobre todo en Twitter, Instagram, Github y Linkedin. Bueno, empezamos con la charla. Bueno, empieza la fase de desarrollo, ¿vale? Cuando ya la diseñadora nos ha pasado su diseño y, bueno, queremos empezar toda la fase de desarrollo. En primer lugar, esto es como trabajo yo. No tiene por qué ser, no os tiene que servir, pero bueno, hay muchas formas de trabajar y esta es la mía, simplemente. ¿Vale? ¿Qué es lo que preparo yo antes de empezar a picar código, ¿vale? Primero necesito el sitemap del proyecto, ¿vale? El sitemap es un listado de las secciones de todo el proyecto, ¿vale? De forma global, para que veamos en conjunto qué es lo que vamos a tener que hacer en el proyecto, ¿vale? Yo, aparte de simplemente las páginas que intervienen, también meto los elementos de cada página. Es decir, imaginaos que en la home vamos a tener una sección del equipo, ¿vale? Pues ahí pondría, bueno, pues vamos a tener que hacer una sección de equipo o vamos a tener que hacer una animación porque el diseñador nos ha diseñado aquí unas animaciones de la leche, ¿vale? Pues ahí vendría, pondría todo, ¿vale? Hay algo que hay mucha gente que no tiene en cuenta y son las páginas auxiliares. Son esas páginas que van a estar en todas o en que todas las páginas web, ¿vale? O todos los proyectos que son, por ejemplo, pues la página 404, las páginas legales, es decir, el aviso legal, la práctica de felicidad, ¿vale? Y luego la página de búsqueda, ¿vale? Estas son bastante importantes, ¿vale? Y esto también lo meto en el sitemap. Y luego las funcionalidades, ¿vale? Todas esas funciones que vamos a tener que integrar de una forma. Ya veremos después cómo las integramos, pero hay que saber qué funciones vamos a tener que desarrollar, ¿vale? Esto sería como un ejemplo de todo lo que vamos a hacer, ¿vale? De todo un sitemap, por ejemplo, una página normal, ¿vale? Luego, el análisis de requisitos. Esto para mí es la parte más importante. De todas formas, esto es algo que tendríamos que haber preguntado ya al cliente antes de hacer el presupuesto, ¿vale? Antes de empezar el proyecto, esto lo debemos de tener. Pero bueno, hay cosas que tenemos que documentar en el análisis de requisitos, ¿vale? Esto simplemente es un documento donde recogemos toda la información del proyecto. Todo, absolutamente todo, ¿vale? O sea, todo lo que nos cuenta el cliente lo vamos recogiendo en un documento, ¿vale? Tecnologías a utilizar, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué hemos elegido para este proyecto WordPress? Imaginaos que es una OnePage. ¿Nos hace falta WordPress para algo? ¿Por qué hemos elegido WordPress en este caso? Bueno, pues ahí especificaríamos todo, ¿vale? Todo lo que nos diga el cliente, ¿vale? Luego, problemas que tiene el proyecto y cómo las vamos a dar solución, ¿vale? Esto es muy importante porque el cliente viene con un problema y tenemos que saber qué es lo que espera el cliente de nosotros, ¿vale? Qué es lo que él espera, ¿vale? Después, funcionalidades concretas del proyecto, ¿vale? Pues si va a ser un blog, si va a ser una tienda online, si va a ser una mercía, si va a tener pagos, lo que sea, ¿vale? Y luego, esto es muy importante para mí, que siempre lo pregunto y es la escalabilidad del proyecto. Es decir, yo siempre pregunto al cliente cómo ve el proyecto en dos años, por ejemplo, ¿vale? Cómo ve el proyecto, ¿vale? Y de ahí podemos gestionar las escalabilidades, ¿vale? Para que no se le quede pequeño en un año, por ejemplo, ¿vale? Más cosas. Equipo, ¿vale? Esto para mí es de las cosas más importantes de un proyecto, ¿vale? El equipo que va a intervenir en este proyecto, ¿vale? Bueno, el cliente es lo primordial, ¿vale? Sin cliente no tenemos proyecto. Entonces, todas las cosas que haya, hay que comunicarse muy bien con el cliente, ¿vale? Luego, el SEO, igual, la persona que se encarga del SEO, nosotros tenemos que comunicarnos con él para saber, pues, todo lo que, las directrices que la persona del SEO diga, ¿vale? Pues, las keywords, las metadescripciones, todo, ¿vale? Las imágenes, todo, ¿vale? Luego, si hay personas de marketing en el equipo, en el proyecto, que es lo idóneo, pues, también, que nos digan un poquito cuál es la idea de toda la parte de marketing, ¿vale? Luego, con el copy, no necesitamos muchísima información, pero sí que saber cómo va a estructurar un poco el contenido y ahí saber qué es lo que tenemos que hacer, porque igual hay cosas que has estructurado que igual a ti no te encajan, ¿vale? Y luego, para mí, la persona más importante con la que te tienes que comunicar en el proyecto es con la parte de diseño, ¿vale? En diseño, para mí, tienes que estar involucrado 100%, ¿vale? Es la parte en la que más puede haber más conflictos, ¿vale? Porque depende de lo que el diseñador haga, a ti te va a costar más o te va a costar menos o ves que no es óptimo, ¿vale? Esto, para mí, es esencial. Tanto el diseñador tiene que estar en la fase de desarrollo, como el desarrollador tiene que estar en la fase de diseño, ¿vale? Para mí, trabajar en equipo es la clave para que un proyecto salga bien. Cuando yo he trabajado por mi aire y no he escrito y no me he comunicado con estas personas, con estos profesionales, siempre el proyecto siempre ha ido mal, ¿vale? Así que, por mi parte, os recomiendo que os comuniquéis bien con el equipo del proyecto, ¿vale? Bueno, ahora vamos con el diagrama de flujo. Yo en todos los proyectos hago diagramas de flujo, ¿vale? Bueno, me los invento un poco, pero bueno, es una forma de llamarlos, ¿vale? ¿Cómo los hago yo? ¿Vale? Así. Simplemente pongo, por ejemplo, esto es un diagrama de una home, ¿vale? Entonces, voy poniendo todas las secciones en cuadrados y voy poniendo qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, la primera sección es una sección que va a ser nativa, un bloque nativo, ¿vale? Que no tengo que personalizar, que no tengo que hacer de cero ningún bloque. Pues simplemente pongo, ¿cómo lo voy a hacer? Si hay algo así extraño, hay alguna animación o alguna cosa y ya está. En el segundo igual, pues pongo, ahí sí que tengo que hacer un bloque personalizado. Pues venga, pues pongo un bloque personalizado que tengo que hacer de un custom post type. Pues lo pongo también, ¿vale? Y si quiero poner alguna parte de un código o alguna cosa, pues también lo puedo poner, ¿vale? Con esta herramienta que utilizo yo, ¿vale? Software que podéis usar para hacer diagramas de flujo. Hay un montón de software libre, hay muchísimas, ¿vale? Yo uso Fikyam, ¿vale? Que es de Figma, el software de diseño tan famoso. Lo bueno que tiene para mí es que lo puedes compartir con más gente. Entonces, yo se lo suelo enviar a la parte de diseño, de desarrollo o al cliente. Entonces, para mí es muy bueno esto, ¿vale? Y bueno, ahora vamos con la organización ya de desarrollo, ¿vale? Esto no es empezar a desarrollar, es una organización. Simplemente es un listado de cosas donde voy organizando toda la fase de desarrollo en sí, ¿vale? Cuando nos va a tocar picar el código ya, ¿vale? Primero, el entorno de desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer el entorno? Lo vamos a hacer con un local, con un champ, con MAMP, con un Vagran o con un docker. Esto, cada uno tiene su forma. No os voy a... Yo hago... Yo hablo con Vagran casi siempre y alguna vez con champ, ¿vale? Pero esto, cada uno tiene su manera y todo es bueno. O sea, no hay ninguna mejor ni ninguna peor, ¿eh? Más. El front-end, ¿vale? Aquí es donde empiezo a hacer el listado de las cosas que voy a tener que hacer, ¿vale? Primero, la maquetación tiene que ser en Mobile First, ¿vale? O sea, si el proyecto... A ver, en casi todos los proyectos tenemos muchas más visitas de móvil, ¿vale? Pues, si en casi todos los proyectos hay más visitas, primero hay que hacer en Mobile First. Hay que pensar que tanto en desarrollo como en diseño hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque la forma de navegar con móvil es muy diferente al escritorio, ¿vale? Entonces, tanto en diseño como en desarrollo hay una optimización de recursos ahí, ¿vale? De rendimiento y una mejor experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Luego, entraríamos en la parte de maquetación de desktop, ¿vale? Si queremos hacer algún breakpoint más, pues también podríamos hacerlo, ¿vale? Pero vamos, en principio con el Mobile First y con el desktop va bien, ¿vale? Luego, hacemos una revisión en desarrollo de maquetación, ¿vale? Eso es una interna que hago yo, por ejemplo, ¿vale? Para ver si todo funciona bien, si en todos los dispositivos se ve bien y tal. Y luego, le pido a la diseñadora, en este caso diseñadora con la que trabajo, que me haga ya una revisión para ver esas cosas que no solemos ver ningún desarrollador. Los espacios en blanco y ese tipo de cosas, ¿vale? Y ahora vamos con los plugins, ¿vale? Yo lo que hago es un listado de los plugins que voy a editar, ¿vale? Pues la instalación que voy a tener que hacer, la configuración y la gestión de las licencias. Es decir, si va a comprar la licencia del cliente o yo tengo una licencia tipo developer o alguna cosa que se la voy a tener que gestionar yo, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante. Luego, la parte del backend, ¿vale? Aquí es donde hacemos todos los plugins, listamos y vemos qué hay que hacer, ¿vale? De los plugins de cero. Si hay que hacer alguna conexión con alguna API y tal, con algún web services y con bases de datos. Si hay que hacer alguna nueva o lo que sea, ¿vale? Ahí haríamos un listado de todas las cosas de backend que hay que hacer, ¿vale? Y por último, el VPO, ¿vale? Eso está guay porque así vemos todas las optimizaciones que tenemos que hacer. Es decir, que esto cuando empecemos a desarrollar ya lo tendremos en cuenta y no tendremos que dejar el VPO solo para el final, ¿vale? Pues, optimización en el servidor, de datos también, de scripts de JS o CSS o plugins de cero, ¿vale? Por si hay que hacer algún cacheo y tal, ¿vale? Y esto es todo. Ahora sí, ya es cuando empezaríamos a aplicar código. Y ahí ya, con todo eso que hemos dicho, ya es mucho más rápido toda la parte de desarrollo, ¿vale? Y nada, os quería dar muchas gracias por elegir esta charla. Espero que os guste. Y, pues nada, nos vemos por Zoom o por lo que sea, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.